Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Haile Hale y estoy muy emocionada y contenta de anunciarles que estaré como invitada especial próximamente en Dacón, que se llevará a cabo en Ciudad Juárez, en el Centro de Convenciones Cuatro Siglos. Y que si todavía no tienes tus boletos, todavía estás muy a tiempo. Puedes asistir un día, dos días, dos, tres días. Y si consigues tu boleto VIP Premium, podrás tener el honor y el placer de pasar una noche romántica. Y no es cierto, pero sí podrás asistir a una cena con todos los invitados especiales. Habrán muchísimos personajes súper interesantes y súper padres. Entre ellos están Negas, Al Capone, Laura Torres, Lalo Garza, Ricardo Silva, Carlos II, Jade, entre muchas otras personas, así como el concurso de cosplay y muchísimas sorpresas más. No se les olvide que pueden conseguir sus boletos en Don Boletón o en Sounds. Espero poderlos ver por ahí, saludarlos, convivir, conocernos, querernos. Y fue un gusto saludarlos. Los veo pronto. Yo soy Hylia Hale, nos vemos. Chao.